¡Y este es para ti, Rupero! ¡Oye tú, cachurumbe! ¿Qué te pasa? ¿Te ves deprimido? ¡Y este es para ti, Rupero! ¡Y este es para ti, Rupero! ¡Y este es para ti, Rupero! ¡El motivo de la salsa! ¡Y este es para ti, Rupero! 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 ¡Y este és para ti, Rupero! Y a los rumberos queremos verlos andando así, venido, 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 venido. Y si todos están gozando, no solamente los de acá, los de atrás están invitados a la rumba de esta noche. Así que yo quiero escuchar una historia matizana de Amigos de la Salsa. Amigos de la Salsa 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 Y en la coca. 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 Y en la coca.